Hola chavales, estamos aquí en un nuevo capítulo de... Mountain Down. Ahí hay perfecto timing. Bueno, os dejo con este videazo, puede ser el último, ¿vale? Chavales, darle apoyo. Y... Nos vemos. Anteriormente, Mountain Down. Mike, no tenemos las llaves del teleférico. Dios, él las tendrá. Oh, qué... No está. Llegamos tarde. Ssh, silencio. Es probable que se lo haya llevado a la mina. Espera, no te muevas. ¿Qué es? ¿Pero qué? ¡Para! ¡Ah! Encontraré la llave, aunque tenga que ir al cuarto del monstruo y luego nos largamos de aquí. ¡Suscrita! ¡Ey! ¡Eh! Busquemos la madriguera de esa cosa. ¡Ey! ¡Ey! Ni ve... O sea, capítulo 10, arrepentimiento. Parece chuti de mayor. Este hombre. Parece chuti de mayor. Chuki, perdón. Chuki. Chuti es... Rapper. Me pregunto hasta qué punto estas sesiones te sirven de ayuda. No me escuchas y las cosas están bastante... Ah, bueno, que están haciendo la consulta en el túnel. Hay más cosas a las que tener que lo que la imaginación de un condenado mocoso autocomplaciente. ¡Puedo soñar! ¡Puedo soñar! ¡Puedo soñar! Tenías gente que se preocupaba por ti. ¡Que querían ayudarte! Pero decidiste alejarlos de tu lado sin más. Y ahora estás solo... Parece que no vas a estar solo durante mucho tiempo. No, no vas a estar solo mucho tiempo. Respira profundamente, George. Respira profundo. Madre mía, chavales. Parece ser que esa era la última consulta del juego. Madre tú, vaya musiquita. Vaya musicote. Madre duña. Aguante. Madre. este día está luego las 6 tío son las 6 no me lo puedo creer va, se está imaginando hostia ¿por qué no nos salvaste? ¿por qué los querías muertos? ¿qué es eso? es Mike es Mike ¿qué es esto? no entiendo nada ¿esto es lo que quieres? ¡no! ¡no! ¡cuál chaval! ¿por qué me hacéis esto? ¡dejadme en paz! ¿por qué me hacéis esto? ¿por qué no nos salvaste? ¿por qué nos querías muertos? y esa con la gorra dios chaval dios chaval dios chaval ¿qué acaba de pasar? o sea, esto es 10 minutos después o sea lo que acaba de pasar es 10 minutos después de esto el huendigo su cicatriz ¿y? la he visto antes ¿de qué estás hablando? he visto unas viejas fotos de un tipo con la misma cicatriz mientras se transformaba en un huendigo bromeas era uno de los mineros que llegaron atrapados a los 50 así que eso tiene 80 años al menos todo un galán para ser un anciano limpiaron el lugar mataron a muchos ¿cómo? ¿dices que hay más? no sé ¿cuántos? muchos más decenas digo que nos acercamos a la humanidad ¿cómo lo sabes? no sé pero la gente me ha entrado una sensación horrible ¿qué haces? yo paso de meterme ahí dentro bien de la suerte menos mal y eso es suerte o sea que se incendie la casa es suerte el bar vamos no pasa nada ¿seguro? no me he muerto no me he muerto evitación no estoy llena no me siento a los dedos pensaba que había llegado a la parte más honda no he dicho eso he dicho que no pasaba nada o sea que hubo tiburones y cosas así tiburones gracias gracias madre mía chaval hombre estáis en el final el champion el champion venga hemos llegado a ver aquí que hay otra vez no 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 estamos tontos estamos tontos chavales mejor vamos a ir otra vez a investigar que hay por ahí ¿vale? una pulsera reloj un reloj tío un reloj tío ¿qué es eso? otra vez no me la no mames carnal no mames carnal madre mía chavales madre mía chavales se puede ir por ahí también ¿no? no no dime que sí 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 a ver aquí que hay mierda parece letra de sana ya está no me lo creo están aquí están aquí no tengo elección solo así podré sobrevivir si alguien encuentra esto lo siento tenía que hacerlo Hannah se ha comido a vez ¿qué significa? dios va me ha quedado una pista chicos no me lo creo chicos tiene sentido creo Hannah enteró a vez fue Hannah no eso es ridículo Michael tiene que ser es la única explicación lógica Bez murió tras la cabeza y eso que significa que Hannah debió de enterrarla hostias dios joder Hannah estuvo aquí abajo no creo nada de eso se estaba muriendo de hambre tenía que estar desesperada joder hay que encontrar a Josh cuanto antes madre mía esto es una locura una locura vale vale vámonos ya a la misión vale vale vámonos ya vale vale aquí no hay nada ¿no? no bueno 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 ¿eh? dios 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 no mames carnal no 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 es Venga, tú, sustito, sustito, sustito Eh, o no, ¿no? Es Josh Es Josh y el otro producto de su imaginación Si ya lo sabía yo, chicos Yo lo sabía ¿Pero qué le pasó a Michael? Creo que algo sí Josh Mike Josh Eh, tío No me, no me pegas, por favor Estabas al límite, tío Se te había ido del todo Creímos haberte metido Josh Hannah estuvo aquí La verdad sobre el monstruo Durante Semanas Meses Desenterroble Mike Pidémonos de una vez Josh ¿Tienes la llave del teleférico? Sí Toma Cuidado ¿Ves eso de allí? Hay una salida de mitad, vamos Josh no podrá llegar hasta ahí arriba Bien Si me ayudas, volveré y les diré que estamos bien Sí Sí, bien Vuelve con Josh Luego nos dejemos en el refugio Ten cuidado Tú también Vámonos, lunático de los cojones Voy a ver qué hay por aquí Ojo, otro de la suerte Bueno, bueno No hay nada más No Parece que no Es que no sé No me he quedado tranquilo No sé si hay Va, mira Da igual Por ahí, por ahí Por ahí, ¿qué hay? Ah, no Nada, nada Vale Por aquí, ¿qué había? Ah, no No hay nada tampoco Pensaba que había un caminito No quería No quería No quería que muriera No quería que muriera Ah, lo sé Ah, lo sé Lo sé, lo sé, lo sé Vale Vale Está verde este hombre Es Hulk Vale Vale, va a agarrar el monstruo Lo sabía Lo sabía No lo eres Real No lo eres Hanna ¿Es Hanna? ¿Qué no creo? ¿No me lo creo? ¿Cómo? ¿Cómo? A ver, a ver, a ver Esto es espectacular ¿Qué no creo? ¿Qué no creo? ¡Suscríbete al canal! ¡Por favor! ¡Dale! ¡Me dejó de verte! ¡Se le ha dejado trastornado! ¡Oh, Dios mío! ¡Estás bien! ¡Te vino bien! No estoy muy bien, la verdad. Después de... ¡Te lo que! ¡Te lo que, tío! ¡Es que! ¡Eh, había más, había más, eh! ¡Al rescate, al rescate! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¿Cómo es posible que sigas con vida? ¡Sí! ¿Cómo has acabado aquí abajo? ¡Mike y yo! ¡Estábamos! ¡Ojo al dato, eh! Ponía la pregunta. No estamos solos aquí arriba. Y él le ha preguntado. Eh, ¿por qué está... O sea, no sé qué... Que estamos abajo. ¿Por qué estamos aquí abajo? O sea, arriba o abajo, señores. O sea, arriba o abajo, señores y señores. Sí. Vamos, Jess. No sé yo, eh. Vale, por ahí se va la misión, yo creo, eh. Por aquí... No, no. Mira eso. Ha habido un desprendimiento. Era yo. ¿Qué? Yo he... Caído desde ahí. Desde tan arriba. Joder. Tú y te somos dos. ¿Qué? Yo me he caído de una puta torre de mi vida. ¿No estás de coña? Vale, es por ahí, pero voy a venir por aquí a ver qué hay. Oh, míralo. Ojo. Bueno, bueno. Me están tocando todos los dótems ahora. ¿Buenos o qué? Aconsejo. Ese es Mike. Ese... O sea, la casa se va a incendiar. Por lo que estoy viendo. Todavía puede pasar de todo, eh. Los monstruos siguen vivos. Hanna sigue viva. ¿Vale? Así que... Oye... ee 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 ee... Oye... Oye... Eh, qué ha pasado, qué ha pasado Eh, adelantarse Adelantarse, venga Dios, estaba ahí, eh Estaba ahí el monstruo Venga, venga, venga ¿Qué ha pasado? ¿Pero qué ha pasado, chico? ¿Por qué ha muerto? ¿Por qué ha muerto? No entiendo nada ¿Cómo que por segunda vez? ¡Hostia puta! Le va a matar, tío Oh, vaya spoiler Vaya spoiler El negro sobrevive Ah, sí, ya Ya se ha acabado el juego, chicos Bueno, creo No me lo puedo creer Vale, vale, vale Esto es Antes de lo que ha pasado con el negro, ¿vale? Con Matt Escalar Esta, esa entidad no sé de qué le ha pasado La verdad Pero la otra ha muerto, tío No sé por qué ¿Qué he hecho mal? ¿Nos tendríamos que haber escondido o qué? ¿Qué? Es que no entiendo nada Vale, de momento sabemos un superviviente ya, ¿vale, chicos? ¿Por aquí qué hay? No sé por qué Tótem De pérdida, ¿no? Será Ahí está Voy a ver qué había por aquí Que me he perdido seguro o algo Ah, pues no Creo que no me he perdido nada No, no Por primera vez, ¿eh? No, no ¡Sí! No 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 Vamos a bajar Y grita, tío Ahí no hay nada, ¿verdad? Por aquí tampoco Vale, hay un árbol Vamos a ver por aquí que no se ve nada No se puede, vale Entonces, a ver por aquí ¿Se puede ir? No, parece que no Buah, se le va a aparecer ya, eh, chicos Se le va a aparecer ya, chicos Por ahí que hay No se puede No No, no se puede No te mueras, por favor Que eres mi preferido Y Mike Es que van a morir esos dos, tío Así que se estoy viendo Ah, esta casa es la que se quema ¿Por qué está corriendo? ¿Por qué? Vale, bien, bien Buah, con esa bombona de butano Con esa bombonita de butano Vamos, vamos, abrid Vamos, chicos, ¿estáis ahí? Van a... Va a explotar todo Menos mal, chicos Ah, detrás había algo, eh Creo No sé, yo ya veo Cosas donde no es ahí Entonces, estos dos están en la casa Y ahora se va a incendiar Esta se va a esconder Va a ir a por el otro Y el otro se supone que se quema Pero voy a intentar evitarlo Ahora hay luces Y las apaga, tío ¿Qué debemos hacer? Hay que ir al sótano Tal vez que vea alguien ¿Cómo que al sótano? Asma de cántaro A ver Por aquí no hay nada, ¿no? Sí, quiero ver Dónde estaba la pista A ver ¿Qué pista es? Voy a buscarlo en Google ¿Eh? Vale A ver Va, es que mira Es que mira Nos lo hemos hecho todo, chavales Todos estos A ver Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está A ver ¿Qué hay aquí? ¿Tú crees que saldremos vivos de aquí? Prefiero no pensar en ello Bueno ¿Qué pasa? Vámonos, vámonos Bueno Aquí ya hay 10 mil 10 mil monstruos, chicos A mí La del gorro No me importa que muera Ya lo he dicho Ya lo he dicho Bueno, bueno Está ahí Gollum No me tengo que mover Ya verás El mando Ah, si no te mueves No te detectan ¿Se van a pelear ¿Se van a pelear o qué? No me lo creo Buah, ya está Este es el incendio Así se ha originado Madre mía Esto es flipante Esto es flipante Vamos Esa es Hannah Ojo que viene Ojo que viene Bien Bien, bien, bien Y esta se pira Bueno Se pira esta Como no No me tengo que mover No te muevas Bien Dios Esconderse, ¿no? Ahí está Ahí está Ahí está No me muevo No me muevo A ver si se va ya, tío Se está moviendo, ¿eh? ¿Este quién es ahora? ¿Este quién es, tío? Me digas Este se va a ir Y va a morir la otra Creo No me muevo, no me muevo Vaya ojos, tú Vaya ojos Vaya dientes Se ha pirado Se ha pirado Corre, corre Por esto Ahí está Ahí es Ya se ha hecho De día Dos a salvo Menos dos De ocho Y ahora viene La policía Y ahora viene La policía Espectacular Chicos, un aplauso Ya se ha acabado Mira, mira, mira Ese es el que ha muerto Y esta ha muerto También Esta no ha muerto, tío Prefería esta a la otra Como lo despetazaba Delante de mí Me la puso en la cara Aquí mismo Delante de mis narices Y casi me dispara Estuvo a puntito El muy capullo Sales con un tiro Confesando ¿Y el faraón Ha sobrevivido ¿O qué? ¿Y el faraón Ha sobrevivido ¿O qué? Vamos a verlo Vamos a verlo No sé yo, eh A lo mejor se ha quedado ahí En la tumba Con los muertos Quedan dos, eh Creo que es sobrevivido Pero no sé ¿El faraón? No sale, eh La ha palmado, yo creo Se ha muerto Yo creo ¡Ah, sí! Madre mía Ya me acuerdo Se la ha llevado Hannah creo que se la ha llevado Porque es su hermano Que se estaba derrumbando Algo típico De cualquier hijo puta Entonces Farón ha muerto, chicos Pero no lo sabía Lo juro No lo sabía No sabía ¿A quién apuñalaste? Apuñale al loco Solo que no sabía Que era Joste Pero resultó Que era él El psicópata ¿Cómo íbamos a saber Que Joste tenía una sierra Y una pistola Y todo Dios mío Tiene que escucharme No me importa Si me cree o no No me importa Porque lo me... Confirmado El faraón ha muerto Tiene que pagar A las minas O sea Cinco de ocho Bueno Más de la mitad Han sobrevivido Y pagaría por olvidarlo Jueguecito Ojo al faraón Ojo al faraón Ojo que está vivo Ojo que está vivo No me lo puedo creer No me lo puedo creer Que está vivo ¿Qué? ¿Cómo? 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 Se ha convertido Se ha convertido Espectacular Sin palabras Adiós